Ese disco tan querido que se llama Superbia y es una canción que habla sobre los fantasmas del pasado. ¡Para todos los masacros! ¡Fantasma! 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 El fin de la espera llegó con una agitación, creer como la llva, lag trabalhar. El sol fantasma residual, en la espera vital guardado en la puerta al fin. Para darme la muerte al día Para darme solución al día Con la tierra que peguen en la castanación Lucharemos juntos hasta hoy Con la tierra que peguen en la castanación Lucharemos juntos hasta hoy Con la tierra que peguen en la castanación Lucharemos juntos hasta hoy Con la tierra que peguen en la castanación Lucharemos juntos hasta hoy En la castanación Sé que en la final de tus últimos Te miraste a la mentira Salve y ríeme a tu Dios Besame tus pecados sin que no soy Dios Y yo besaré Que en la recomeza de estos santanación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!